Emitimos nuestro justo pronunciamiento ante el anuncio brindado por el canciller chileno José Miguel Insulza, diciendo que el señor David Choquehuanca, si llega como canciller de Bolivia, podrá hacer las visitas que quiera e ingresar a los lugares reservados si viene como turista. No puede entrar en los lugares reservados. Le aclaramos al señor canciller de Chile, haciéndole conocer que Bolivia es un país pacífico y respetuoso de las normas y tratados internacionales. Por lo tanto, de la manera y de la forma más respetuosa y pacífica, pedimos al gobierno de Chile respetar el Tratado de Paz y de Amistad del 20 de octubre de 1904, el cual dispone que Chile debe facilitar a Bolivia su libre tránsito y que todo cambio o modificación debe ser acordado entre ambos estados, sin que medie interés privado y aspecto que consideramos que debe ser cumplido y no vulnerado. En este sentido, queremos señalar que es deber de todos los gobernantes latinoamericanos y todo el mundo garantizar y velar por la hermandad y convivencia pacífica de los pueblos. Ustedes saben muy bien que este domingo va a ser la visita oficial nuestros diputados y senadores en una comisión especial para verificar las vulneraciones de los derechos que tenemos nosotros firmados en 1904 bajo este tratado. Y en ese sentido, el 15 de julio tenían que venir algunos diputados y senadores a visitar el Silala y nosotros lo estábamos esperando con comidas, con bailes típicos, para hacerles conocer que nuestros manantiales, nuestros recursos hídricos siempre fueron de derecho y de dominio boliviano. Y en ese sentido, queremos hacerles recuerdo al señor Insulza que pueda respetar el Tratado de Paz y Amistad. ¿No se permite el ingreso a la Comisión Uniliana? Es que no hay respeto. Nosotros recíprocamente los íbamos a recibir con mucho cariño y hacerles conocer, además de eso, de que el Tratado de Amistad y de Paz lo estamos respetando, pero sin embargo ellos hasta la fecha no han sacado las minas antipersonales y antitanquis que tienen ahí en la frontera boliviana. Y ahora han anunciado también en esta fecha hacer maniobras militares. Es decir, mientras nosotros tratamos de solucionar vía la Corte Internacional de la Haya, ellos nos intimidan con la bota militar. Son acciones que ellos piensan intimidar a los países vecinos, piensan que estamos todavía en siglos pasados, pero nosotros decimos a la comunidad internacional que tenemos un tratado el cual debe respetar Chile. Gracias. 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 Gracias.